Viajamos con la información a Afganistán para hablar de un nuevo decreto que fue promulgado allí en Afganistán que quita más derechos a las mujeres. En este caso hablamos del veto a la educación universitaria impuesto esta semana por los fundamentalistas allí en todo el país. Y las fuerzas de seguridad en las últimas horas que reprimieron una protesta de decenas de mujeres en el oeste de Afganistán que se manifestaban en contra de dicho decreto. Lo cierto es que allí en Solidaridad un grupo de estudiantes afganas y otros ciudadanos salieron a protestar en Queta, en Pakistán también y las estudiantes se manifestaron con pancartas y coreando allí contra los talibanes. No se puede ver ninguna nación en el mundo que haya conseguido o consiga algunos logros sin educación por lo que prohibir a las niñas la educación o no permitirles recibir educación es una decisión miserable y no hay ninguna nación en el mundo que pueda incumplir o prohibir a las niñas esta situación. Esto lo manifestaba un estudiante afgano en Pakistán mientras se llevaba a cabo esta manifestación. ¡Gracias!